Tú me conoces, huevón. Tú sabes quién soy. Sabes que ella es mía. Sabes que quiero salir del lodo. Ya perdiste, ya. ¿Quién te ha mandado? Tranquila. ¿Quién chucha te ha mandado? Eres todo hombre, cholo, con chacumare. ¿Quién te ha venido a robar, chibola? Chibola, tu vieja mierda. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué pasa? ¡Apúrame, sambo! Orlando, tranquilo, tranquilo. Es mi hija, compadre. ¿Qué, lo aguaitas? Hace tiempo. Él es llango. La firma me está hueleando. Es llango. ¿Que tú eres mi tío llango? A su madre, no me lo puedo creer. Puta, deja que te abrace, tío. ¡Ah, la mierda, te soltaron! Puta, ha chapado a madre. Aquí nadie me saca. Ya, hija, déjalo. Tiene que descansar. A su madre es como estar viendo a Pedro Navaja, vivite y culiando. Magda, ya, ¿no? Ya no quedo, apágate. Tío, tienes que venir a mi pollada este sábado, puta, que la gente no lo va a creer. ¡Jango, está en mi jato, mierda! Tío, tienes que venir, hazte una. Hazte una. La gente tiene que saber que tú eres mi tío, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero vas a ir o no vas a ir? Tranquila, su hermana. Voy a ir. La firme. Como que no soy Pedro Navaja. De puta madre. Quiero, hijito. Yo también. Esta noche me doy y todo va para el techo.